Lo jodiste. Ve y arreglalo. No te queda otra opción. Líbrate de esa mujer. ¿Quién eres? ¿Y si digo que no? ¿Por qué me hacen todo esto en mí? ¿Cómo se llama? No te queda otra opción. No te queda otra opción. ¿Qué te queda otra opción? Gracias por ver el video.